Música Bienvenidos a un nuevo video Hoy trataremos sobre lo que es un calibrador Bernier Y sus partes Y la variante de un calibrador Bernier a milímetros Que es a una décima de milímetros Cinco centésimas de milímetros Dos centésimas de milímetros El calibrador Bernier es uno de los dispositivos más utilizados Principalmente para el trabajo de metal mecánica De mantenimiento industrial Que eso nos permite Realizar mediciones externas, internas Y de profundidad En la cual conoceremos más adelante Las variantes del calibrador En fracciones de pulgadas y centímetros Y calibrador de mil décimas de pulgadas y milímetros Los tipos de mediciones de Bernier Las mediciones de Bernier son exteriores Interiores De profundidad Y de pedaño Las partes de un calibrador Bernier Como podemos observar Esta es la parte externa Y la parte de atrás Es la parte interna Y aquí tenemos Lo que es la escala de Bernier Y aquí lo que tenemos que explicar Que es la escala principal O la regla principal El botón de pulgar Y el cursor Y la superficie de diferencia Y lo que tenemos acá Es la barra de profundidad Y también tenemos Las emisiones de profundidad El Bernier El Bernier En las variantes De una décima de milímetro El Bernier En cinco centésimas de milímetro Y el Bernier A dos centésimas De milímetro El Bernier A una décima de milímetro El óneo Tiene 10 espacios Entre las marcas verticales Por lo que se divide En 10 milímetros La división más pequeña De la escala principal Es una décima de milímetro Como podemos observar aquí En el gráfico Un pequeño ejemplo Que en la regla principal Está dividida Del 0 al 1 En 10 partes Y en la escala de Bernier Está dividida También en 10 partes Pero aquí está dividido A una décima de milímetro Como podemos darnos cuenta De 0 al 1 Son 10 partes Aquí nos sobra una parte En total 10 más 1 Sería 11 Más la regla Que nos marca el Bernier Porque tiene que ser Secuencial O sea Estar Más Proximado La regla principal Estar parejados Entonces sería el número 5 Entonces sería 11,5 décimas De milímetro El Bernier En 5 centésimas De milímetro La escala principal De este simulador Está graduada En centímetro En un centímetro Está dividido Por 10 milímetros El año Se divide En milímetros Por 20 O sea Un veinteavo Marcado Lo que es 5 centésimas De milímetro Aquí tenemos Aquí tenemos Un simulador De un Calibrado De Bernier En la cual La regla principal Tenemos que nos Tiene marcado Hasta 10 Y en la regla principal Del 0 a 1 Está marcado Del 0 a 1 Está en 10 partes A cambio A cambio acá En la escala de Bernier Está también En 10 partes Pero Se separa Por un 0,5 centésimas De milímetro Lo que quiero decir Es que Nuestra regla principal Está del 1 2 Si o no Y en la escala de Bernier Nosotros tenemos Que darnos cuenta En cual palito Está más cercano A la que es La regla principal Por ejemplo El 7 Entonces sería 7 70 Porque somos Del 0 Al 1 Son 10 Entonces 15 Sería 20 25 30 5 en 5 Es decir A 0 Es decir A 5 centésimas De milímetro El Pernier En 2 centésimas De milímetro La escala principal De este simulador Está graduada En centímetro Y a su vez Está dividido En décimo Que es en milímetro El noño Está dividido En milímetro Por 50 Es decir Un cincuentavo Marcado por 2 centésimas De milímetro Para quedar claro Tenemos un ejercicio O sea Un ejemplo De como Lo hacemos En un calibrador De venier En la cual Está dividido En la regla principal Y en la escala De venier En la regla principal Está dividido En 10 partes Pero en el calibrador De venier Está dividido También en 10 partes Pero Aquí en cada parte Está dividido En 2 Centésimas De milímetro Es decir De que En esta parte Hay 5 partes Dividido En 0,2 centésimas De milímetro Es decir De que aquí Hay 0,2 0,4 0,6 0,8 Y 0,10 Milímetro Entonces Acá sería En la escala principal Sería 4 1 2 3 4 5 Entonces sería 45 Y hay que buscar El número que esté Entrelazado En la regla principal Y en la escala De venier Que es el 1 Que entonces son 10 Porque es 0,0,2 Centésimas 0,4 centésimas 0,6 Centésimas 0,8 centésimas 0,10 centésimas Entonces 45 Coma 10 Centésimas De milímetro La Impresion Entuszin A Le